Hola, mi nombre es Alito, me presento en el sector de la producción de Florentina. Hola, mi nombre es Alito, me presento en el sector de la producción de Florentina. Hola, mi nombre es Alito, me presento en el sector de la producción de Florentina. Me presento en el sector de la producción de Florentina. La producción de Florentina es el sector de la producción de Florentina. La producción de Florentina es el sector de la producción de Florentina. La producción de Florentina es el sector de Florentina, con producción de Florentina, con su mixión de florentina, con su mixión de florentina. son música en el poliomotipo, en el poliomotipo, el día 11, sábado 11, 12 de la noche, luces, son ritos, es el lugar, luz, propia, como le da, dan toda la condición para que la tibia sea como eso, así que no lo esperamos, es la línea de poliomotipo, para que ya no sea como el poliomotipo, si va a haber COVID, ¿cuál es el precio que se le tiene a la crisis? me preguntan el precio, eh, 50 pesos por la semana, tres, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la segunda, la tercera, la segunda, la segunda, la siguiente, vamos a aumentar, 50 pesos por la zona, en cada uno, y el dinero va a aportar a una distribución de la zona, que se va a cantar, canción, balada, no habrá pintor, no habrá marchada, no habrá nada de ese tipo de cosas, baladas, solamente, y sobre el lugar, tenemos 5 personas, no queremos decir el nombre, si bien son 3, que están en el carril de cultura, y 2 personas que están en el carril de cultura, y estaban en aquel caso, así que, en 5 lugares, 3 gente, fuera de la ciudad, más 2 personas, y en el gobierno se vuelve, lo que está en la población. Ah, también, sobre los músicos, la verdad, que hay en el bílico, hay en el En el músico hay 8 músicos, que pica, pepatita, salsifón, montita, batería, una bola de los instrumentos de producción, hay más dos cogitas, porque estábamos aquí en la torre, y nosotros estamos acá, por ejemplo, que fue a la red de la comunidad. O sea que, en ese punto, nosotros vamos a acompañar a cada uno de los participantes. Bien, si no hay más preguntas, nosotros agradecemos que ustedes hayan participado en esta red de prensa para dar a conocer los detalles de lo que será el primer festival de la voz provincial Somos Música. Nos resta a nosotros como organizadores, por decirle que los de África, la gente de Monzón, la gente de Villa, y por supuesto la gente de acá, a poder escucharlos este sábado 11, a partir de las 8 de la noche en el Corte Portivo de Monaco de Jopada.